Arrimo de cumbia, nativos de rancho, esto que dice chipón, chipón Todos dicen que las duelas mueven muy bien las caderas Y yo le digo esa guera, si me muero quien te muera Chipón, chipón Al chipón, chipón Ya me subí aquel vinito a cortar hojitas verdes No te presto mi boquita porque luego me la muerdes Al chipón chipón 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 Ayer que me confesé Allá con una montita Me puso de penitencia Que me sará tu boquita Al chipón chipón 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 No me digas con palabras que significa el amor Me cortemelo con besos y te entenderé mejor Al chipón chipón 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 Oiga señor policía No se lleve ese ladrón Mejor lleve ese Carmela Que me entra en el corazón Al chipón chipón 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 Yo digo yes en tres, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Y lo mucho que te quiero Andi nos vamos